Bueno, vamos a echarnos otro ratillo ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están pasando bien? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿eh? Sí Digo con la madrugada, pronto se va a casar Tu ilusión me desliza Fue casarte en el vacío En medio de la pastilla Te tiene que dar el frío Te tiene que dar el frío Por eso estoy contigo Tu cariato, mi amigo La, 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 la Que va a casar, no se trata No ha perdido que sin llegar a parar Una luna se animaba La luna se animaba La luna se animaba La canola No ha perdido que sin llegar a parar Y una madrugada A donde vamos, si era Con las maritas A donde vamos, si era La monedilla no son bonitas, la monedilla no tengo a canso Es el anillo para cantar en el debo de Chico Y a veces a ver A ver, a saber Que esta moneda no vive, a recantar si yo a ver Que esta creada no tiene A mí cantando por el carmín A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que esta moneda no sería así Tiene caballo, tiene carreta Con una mansa y viene andando No hay una mansa y viene andando Tiene caballo, tiene carreta Más que muy que para cantarlo En la cabeza, con todo hielo Con una mansa y viene andando Con la peatada de plata Con la manisa manía Siga mi color labio Y baja de varios días Con una mansa y viene andando Con una mansa y viene andando Tiene caballo, tiene carreta Y en la cabeza, con una mansa y viene La mansa y viene andando Con una mansa y viene andando Y a ver, a ver, a ver, a ver Música Estabila un bankero Y la camisa, da Y la camisa, da Estabila un bankero Y la camisa, da Y así no fue el veneno de ese cosito pasada Lo que hizo un sol a la urea Y estaba canto con ella Tocando de la sed Y cuando hagan los días Te gritaba, ayúdame Ayúdame Y si te hagan el pasillo, ayúdame Te lo juro todo, ayúdame Ayúdame Y la lluvia va seguir